¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Mira! Espera que termine de rezar, me faltan los rostras. ¡Uy, qué sol! No lo voy a soportar. Es mucho, es un paraguas de estos grandes hubiéramos traído. ¿Viste de esos grandes? ¡No! ¡Este es otro brazo! ¡No! Vení, mamá, vení, mucho sol, vení. Mirá, hay mucho sol, vení. ¿Quién es? ¡Yumama, eh! Sí. ¿Quién es? ¡Yumama! Lo conozco por la freya. ¿Y él dónde se fue? ¿Le gusta? No, no toques, mamita, vení. No, no. ¡Nina! ¡Esto, mira! ¡Esto es agua que ha salido de adentro! Y los cajones han estado en agua. Hay que hablar, eh. A la oficina hablo yo. Para mí, yo, los demás, no es todo desgraciado. Quiero que limpie todo y que, quiero que chequeen el cajón. Si no está abierto, podrido. Ay, pues, no diga eso. El podrido, el cajón. Con la humedad. El cajón era en metal. No era de metal. Era en metal. Sí, el cajón era en metal. Lo que haces. No es de metal. Bien. Esto para que le... Oye, mi tía lo cuida al otro nene. Vale. Este, mi tía lo cuida al otro nene. Ay, 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 mi tía lo cuida. ¿Qué le pasó? Está lleno de hormigas. Lo van a comer vivo. Marcela. Bueno, relax. Hubiéramos traído un paraguas grande, ya, Pablo lo vendía por 10 pesos. No, no, que hay hormigas papito, se calienta el culo. No, no, se va a cocinar los huevillos. Vení, llevánoslo a la sombra, vamos a la sombra un poco. Marcela, vamos acá a la vuelta, ¿dónde hay sombra?